¡Vamos con los cuervos! Termina el campeonato, se viene el receso y San Lorenzo Tebe preparó un cuestionario del torneo final 20-12 y empezamos por... ¿Quién fue la figura del ciclón? Y para mí, sin duda, Pablo Alvarado. Institucionalmente, la comisión directiva, calculo. Se ha logrado, por lo menos, una estabilidad, aunque no estemos bien. Sabemos que estamos muy mal a ese nivel, pero creo que se ha trabajado para mejorar. Y en el caso mío, Mercier. Aparte somos de Campana y lo conocemos de pibe. Y aparte que el jugador, que para nosotros, en mi parecer, lo vi más parejo de todos. Mercier. Correa. ¿Cuál fue el hit de La Gloriosa para vos este semestre? Y para mí, no sé el nombre de la letra de la canción, pero es Desde el cielo te voy a adelantar cuando me muera. ¿La canción que más te sonó en la cabeza de estos seis meses? La que me gustó y a que a uno le parece lenta, pero le dice San Lorenzo, yo a vos te amo. Esa es una de las que más me gustó. Vengo al barrio de Buedo. ¿Cuál fue el gol que más gritaron estos seis meses? El de Villalba con Racing. El de... El segundo de Verón contra Unión. Y contra Independiente. Fue uno de los que más grité. ¿De la temporada o del campeonato? De este, de este. Torneo final. Y el contra River. Sí, los clásicos, con River acá. El último. El último lo gritamos mucho. El de la Copa Argentina. ¿De Piatis? El de Piat, los tres de Piatis. Los tres de Piatis. Sí, lo gritamos. Porque queremos ganar la Copa Argentina para clasificar para las Libertadores, que no hace falta. Por último, le dejás, se va del club Jara. Le dejás un saludito. Chau, Jara. No, Jara, la verdad, lamentable lo tuyo. Toda la gente, lo único que quería era que te vayas desde el día que llegaste. Que se vayas a esa grande. Que se vaya tranquilo. No lo quiero. Nunca me va con la camiseta de San Lorenzo. No, no. Saludos para Jara y que trate de hacer gol en otro equipo, porque si no, no va a poder jugar ni va a tener que jugar a la D. Ahora estamos todos con una sonrisa, termina el campeonato, pero hace justamente un año, en esta cancha San Lorenzo venía a salvar la categoría con San Martín de San Juan. Un domingo, 24 de junio, hoy 23, pero hace casi un año. ¿Cuáles son tus sensaciones de un año para atrás, de ese partido, y qué sentís ahora que venís a la cancha? La verdad que ese partido lo vivimos con él acá en La Popular. Fue el partido que más sufrí en mi vida. Me sentí en la B por 20 minutos y le agradezco a Caruso y al cuerpo técnico de los jugadores haber pasado por ese momento, superado ese momento y ahora estar como estamos, con la felicidad de estar a última fecha peleando la Copa Argentina, haciendo una campaña de 32 puntos creo que tenemos. Así que la verdad que, nada, estoy feliz del momento que está viviendo San Lorenzo hoy en día y le agradezco a Lamens y a Tinelli por todo esto. Yo lo que te puedo decir de olvido, de tratar de olvidar esa parte y seguir trabajando como ahora, sumar puntos nada más. Lo demás se va a dar solo, las Copas, los campeonatos se va a dar solo. Simplemente sumar y, como se está haciendo que creo, armar un equipo contundente y seguir incorporando quizá no tantas figuras, sino seguir levantando los pibes de las inferiores. Y veo que el equipo mejoró mucho y creo que el año que viene vamos a poder salir campeón. Seguramente el equipo, lo veo cada vez mejor. Y hoy estaba comentando que es la primera vez en mucho tiempo que venimos a tranquilos, a ver el partido, a relajado. Y el año pasado estábamos, era tremendo. Cuando nos hizo el gol San Martín, el empate que le cobraron a Bueno, el gol de Kahneman, fue un partido especial. Así que bueno, contentos, tranquilos, el año que viene la rompemos.